El edificio Pindatelli El edificio Pindatelli El edificio Pindatelli Que responde a las ideas de la ilustración Fue ideado y construido por ilustrados Es un edificio en el que prima la armonía, la simetría y el orden Los ilustrados pensaban que la arquitectura tenía la capacidad de influir en las costumbres y en el pensamiento de los hombres Y en el siglo XVIII se llevan a cabo una serie de obras que intentan mejorar la vida Así que sobre todo se construyen museos, teatros, hospitales, parques, bibliotecas Son edificios monumentales Pero ahora se abandona todo el boato del barroco Toda esa decoración excesiva de la última época del rococó Y lo que prima ante todo es la construcción O sea, el barroco es un edificio Pero aunque sea racionalismo Se vea el lado Por lo que no está pronto se presenta esta construcción Todo el tiempo voy a hacer referencia al número 7 Y es que este número 7 Tiene, perdón Una enorme relevancia en este edificio Comprobarán que son 7 los arcos Que aparecen en la galería del lado corto del patio 21 arcos, 7 por 3 A su finalidad actual La sede del gobierno de Aragón Son 3 bloques 7 patios Estamos en el primer lado de los patios Este módulo es un módulo que se construye en los años 80 Con el fin de unir los espacios primitivos Si no existiesen estos módulos Hay dos que son idénticos Para pasar de un lado al otro Tendríamos que bajar, salir al patio Atravesar el patio Y por una de las puertas numeradas Acceder a lo que es el bloque central Y luego lo mismo ocurriría con el bloque central Y los patios de nuestra derecha Así que en total vamos a ver unos patios Pero piensen que son 7 Y hace unos meses nos visitó el expresidente de Uruguay El señor Mújica Y justamente visitó esta localidad Ya que para él es importante Él comentaba que no era un deseo sino un sueño Por lo tanto muchas delegaciones de uruguayos Pasan por este edificio Simplemente para conocer esa piedra que decora la fachada del módulo En esta fachada es donde el gobierno de Aragón suele hacerse la foto de familia Así que a lo mejor le suena porque suele verse bastante este módulo Luego veremos otro idéntico Y estos módulos simplemente nos permiten recorrer el edificio por el interior Le sigue remarcando donde nos encontramos en cada momento Porque esto es un laberinto Es fácil perderse En el año 6 se conmemora el 25 aniversario de la llegada del continente a Zaragoza Y con motivo de este momento Pues los grandes anacenes Llamaron los 25 leones a la salida de Zaragoza De los 25 Dos se ven justo a la salida Son 10 por 10 Dicho esta escala De los leones que aparecen en el fuente de tierra Vamos a subir 28 peldaños 7 por 4 28 El 27 como les he dicho Pues siga un tanto del edificio Tanto el peritivo Como la suave Como detrás de hecho Es el que crece es el soporte Es papel empagrado Es otro de la ruta de la tarabazana Montemar En el año 1960 Es el último que se construye Pero estaba planificada Desde el primer momento Y este es el lugar principal A nivel ideológico Tanto del antiguo caso de la misericordia Como De la sede de gobernación de Zaragoza ¿Por qué es el lugar más importante? Bueno, porque la casa de misericordia Estaba gobernada por La junta Que se conocía como la Sidiada Y la Sidiada Tenía como cabeza Al artesco de Zaragoza Así que Era un lugar Rejido por los espacios Y luego la Sidiada Siendo un grupo Que se le ponen a la Sidiada Es la sala Es la sala más importante Es la sala de la corona Como sala de la corona Donde se unican los diferentes servicios Unidades de los departamentos Y luego fue militar Pero también recorrió Paraguay Y Uruguay Y estudió la fauna Y la afuera de estos países Y se le ponen a la boca Del ataque napoleónico Ya saben que no es el patrón Y luego tenemos La congelanda La congelanda Que se construye De un estilo Historicista Un estilo que recuerda Los estilos del pasado Desde esta fauna Se adivina muy bien La tradición cónica A través del setor De la economía De la ventana De la altura Que es una altura destacada De la iglesia Sobre todo si tenemos Se encuentra la altura Del resto del edificio Y luego también Aquí se ve la influencia Vicentina Influencia que se aprecia En la cúpula dorada Que es un poquito más cerca Porque se puede adivinar Y también En cómo se rematan Las torres laterales Aquí trabajó El arquitecto García Cienzo Que ganó el conlecto Con un concurso En el siglo XIX Y que dotó Atenece a desea Irén Neomenieval La sala de autoridades Porque es la sala de espera De las autoridades Porque aquí encontramos Los retratos De todos los presidentes Que ha tenido La autoridad de Aragón Tanto en el periodo Autonómico Como cuando conseguimos La autonomía real La autora De estos retratos Es María Ángeles Callada Hija del pintor Alejandro Callada Que entre otras cosas Trabajó En un mural Que decorra El aeropuerto de Zaragoza Las ocasiones Son pagadas Por el gobierno de Aragón El gobierno de Aragón Paga Y Elige Al artista De retratos Toma como base La ceca imperial Constituida durante la época De la construcción de España A un minuto de Alemania El emperador Así que por eso Lo de canal imperial Como saben El canal Toma las aguas de Lepa Su paso por Navarra Por Tudela Y la distribuye Por toda la margen derecha Del río Ebro Hasta llegar casi A la localidad de Lina El canal es un canal de riego Pero también ha sido Un importante vía de comunicación Por el canal Navegaban barcazas Cargadas de materiales Y de personas Y hasta hace unos años También para nosotros Era una zona de ocio Porque había barquitas De que usaban las aguas del canal Y por ejemplo El escritor aragones Ramón J. Senda Y en su novela Que me ha dicho Aragón no la quisme Que permitía el paseo Los zaragozanos Por esa zona De las aguas del canal No la quisme Porque la uva Tenía forma de quisme Esto no hubiera Bueno Testaduto Vamos a decir Cabezado Se terminaba Pero él hizo todo lo posible Porque lo terminase El pueblo zaragozano Desconfiaba mucho De esa construcción Y por eso Cuando las aguas del canal Llegan a Zaragoza Pues deciden Construir La que se conoce Como fuente De los imperios Haciendo referencia A la desconfianza Del pueblo zaragozano Ante la obra del canal También Gracias a este señor Se construye La primera plaza de toros Fija En Zaragoza De la que luego les hablaré Fue ilustrado Era amigo de Goya Y lo retrató Francisco de Goya Y el retrato No se conservó en Zaragoza Tenemos una copia En el museo De la ciudad Pero la estatua Que aparece en el centro Del parque Pinatelli Toma como modelo Ese retrato de Francisco de Goya También destacaba Los retratos Son obra de María Ángel Españal La misma pintora Que retrató a los presidentes A su izquierda Don Juan Carlos Rey honorífico Actualmente De la derecha Tenemos Al actual Felipe VI Pero en este retrato Es todavía El príncipe de Gerona Es el heredero De la corona de Aragón Príncipe de Gerona Heredero De la corona de Aragón Príncipe de Asturias Heredero de Castilla Y príncipe de Diana Heredero del reino de Navarra Así que es el título Que mantiene El heredero Ahora será la princesa De Gerona Igual que es la princesa de Asturias Y el título De príncipe de Gerona Es mucho más antiguo Que el título De príncipe de Asturias El presidente actual de la comunidad Es el señor Javier Lambano Y nueve consejeros forman parte de este gobierno Y sobre la mesa Pueden ver un ejemplar De la constitución española Del Estatuto Aragonés Y del Parlamento De las Cortes de Aragón Así que Esta mesa es La mesa donde Se decide Nuestro Panorama político Aragonés Bajamos por la misma escalera Que hemos subido Y me despido ya de ustedes En la pasada principal Donde ahora aparece El rótulo de gobierno De Aragón Hace unos años Aparecía el rótulo De hogar Quiero destacar Estas piedras armeras Que son copias De las originales Que se ven actualmente En el mismo tiempo Y estas piedras armeras De Colabán En el palacio De la misericordia Casa de la misericordia Desde este El balón De Cine Atenis El promotor De la constitución Que miras Las cadenas Fijas En la piedra de la bosta Antes La cadena de todos Estaba En la plaza de la bosta Las ventanas Y marcones Se alquilaban Las piedras Aragón Con maderos Y conforman La primera Facilita La tiene su felicidad Esa plaza de madera Se amplía Y se construye La fractura Neomodal Hacia la Atenis Con los beneficios Que se trata En la oferta Servía El mantenimiento De la construcción De la casa De la misericordia Así que Vinculación Entre coso Y casa Entre un momento Pero bueno Muchas gracias Sobre todo Por haber dedicado Un tiempo De su día De fiesta A venir aquí Y bueno Les agradezco Mucho la atención Que me han prestado Así que muchas gracias A todos Tienen que salir por aquí Y bueno Comienzo ya Que me han prestado